¡Bravo! ¡Bravo! En pantalla están los resultados de la serie de la final B de 800 metros visos locales. La victoria Ramón Camayo 1, 56'92. Y en marcha la final A. Por muchos atletas en este punto de cabeza. A las crisis a las 55'58 pasa por el 400 de esta final. Local de 800 metros visos. Ha pasado en 55 segundos. Va a buscar una marca personal. 1'53'59. Tiene Antonio Carlos Fernández. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!